¿Por qué nace el día si al despertar no estás en mí? ¿Por qué nace el día si no puedo ponerla entre tus manos? Soledad, has echado dulcemente la penumbra. Soledad, sin tu piel que me penetra y que me alumbra. La muerte va rondando y yo te busco a vos. El dolor del último encuentro. Un adiós que sangra todavía. Pero al fin ya ves. Hoy es verano en mi ciudad. Y hay nieve en mi mente. ¿Por qué no te preocupes? No, no te preocupes. No, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Entonces, ¿por qué no te quedasteis conmigo 20 años? Me estaba preocupado. Me estaba preocupado. Me estaba preocupado en otra странa. Cualmente, yo era muy joven y pensaba que en mi vida aún no hay una verdad. Nuestra amor. Y Argentina era mi padre. Me enamoré mucho, me enamoré, me enamoré. Me enamoré mucho, me enamoré. Pensaba, que te olvides. Pensaba que te olvides, que te olvidaré. Pero no puedo. No puedo durante todo el tiempo. Tú quedaste grabado. Y despedí a todos. Yo me he perdido. Yo me he perdido. Es una enfermedad, que no hay medicamentos. Yuri, tú me haces tanto al día. Me haces tanto al día. Me haces tanto al día.